Mira, ahora dijo, madrano, que lo que me acusé se era vos, porque yo no había sido, aunque no me tores, ha sido unベro que ya no podía, me va, unrope está en mi excepción, me va, hay uno en mi libre de Dios. Y se han cruzado que mientras me vaya, me va, me voy a la mano. ¿Me desanís o no? Te preocupas lo que siempre está todo Es el gafío en tu corazón En otras cuentas, en tu corazón Te preocupas lo que siempre está todo Hay que tus rebos, las que pueden asbar A salga de la escala de soledad Y con la suerte a mi 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 soledad y ah ah y ah 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 y ah y 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 que escorró que es que primero es la misma que todo alcanzó los cielos y otra escuela que escoró en mi lado que es que el cielo y el cielo se enteró de a mi lado que es la vida 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hay una cosa que no puedo decir que es tu aprecio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!